... Buenas noches, ¿qué tal? Iniciamos en Televisión de Ferro el repaso de la actualidad informativa en esta jornada de jueves 14 de mayo. En una jornada en la que hoy hemos querido salir a la calle para saber qué opinan los ferrolanos acerca de las diferentes formaciones políticas que concurren a las elecciones del 24 de mayo. Lo que tienen claro los ferrolanos con los que hemos hablado es que concurrirán a esa cita, algunos de ellos ya con una decisión muy clara de a qué formación política van a votar. Otros parece que no lo tienen tan claro, así que a los diferentes partidos todavía les quedan algo más de 10 días para que se puedan ganar los votos de los ferrolanos. En esta jornada de jueves también hay otras noticias que son protagonistas del día. Se las presentamos a continuación en titulares. Los candidatos del PSOE y del Venegal a la alcaldía de Ferrol eliminarán la orden que limita el acceso de la ciudadanía al pleno si ganan las elecciones. Sestallo y Rivas aseguran que potenciarán el reglamento de participación ciudadana. Comienzan las obras de construcción de la futura escuela infantil de Neda. La reforma a la antigua escuela de Empedrón tiene un coste de más de 182.000 euros que será financiado íntegramente por la Junta de Galicia. Este domingo celebramos el Día de las Letras Gallegas dedicado a José Filgueira Valverde. Las librerías de Ferrol promocionan las mejores obras de este destacado escritor del siglo XX. La cita electoral, ya lo saben todos ustedes, es el próximo domingo 24 de mayo. En Ferrol ni más ni menos se presentan 10 formaciones políticas, así que hay un amplio y variado programa político en cada uno de estos partidos que a lo largo de estos días los diferentes candidatos se apresuran para dar a conocer a los ciudadanos. Hoy Televisión de Ferrol ha salido a la calle para saber si precisamente nuestros vecinos tienen claro ya a qué formación política van a votar. Muchos de ellos sí, ya saben cuál es el partido al que van a depositar su confianza durante los próximos cuatro años. También han asegurado que pocos serán los que voten en blanco o nulo. La mayor parte de los ciudadanos de Ferrol ya tienen decidido su voto para las elecciones locales que se celebrarán el próximo domingo 24 de mayo. A la hora de elegir entre un determinado partido político y otras opciones, como los votos nulo o en blanco, casi todos se decantan por depositar su confianza en una fuerza concreta. Hombre, tiempo no, yo siempre voto el mismo. El nulo no lo vale para nada, sinceramente. Y en blanco, bueno, pues bueno, es una rebeldía, digamos, que puede ser, por no querer. Yo creo que es o sí o no. Hombre, pues yo pienso que la gente debería ejercer su derecho a votar y que es absurdo que votes en blanco. Por lo menos una ideología siempre la tienes, siempre te sitúas de un lado o de otro. Sin embargo, no parece tan fácil decidir en el caso de Ferrol, donde hasta 10 partidos políticos concurren a las elecciones locales. Como van a poder comprobar, existen dudas en algunos votantes e incluso polémica entre miembros de una misma familia. ¿Va a ver un cambio aquí? No pienso nada. ¿Tú lo tiene claro? Yo no, yo estoy dudando. No, dudo entre dos, pero nada más. En los otros ya no les presto atención. Bueno, no me interesa, no, no, ya no pienso en ellos. Yo sí. Yo no, no tengo muy dudas. Cada vez más dudas, porque cada vez estuvimos avergonzados los políticos que tenemos en este país. Y yo no soy un niño, ¿eh? Lo que parece complicado es que la abstención vaya a tener un protagonismo notable, como ha sucedido en otros consellos limítrofes. Abrir las puertas del Consejo a la ciudadanía. Esta es una nueva propuesta de la candidata socialista Beatriz Estallo a la Alcaldía de Ferrol. Así lo ha confirmado en la jornada de hoy, que si gana las próximas elecciones municipales, una de las primeras medidas que adoptará será eliminar la orden que existe en la actualidad, que limita el acceso de los vecinos de Ferrol a las sesiones plenarias. La participación ciudadana es otro de los puntos del programa electoral del PSOE. La candidata socialista a la Alcaldía de Ferrol, Beatriz Estallo, ha asegurado que el Gobierno Popular local aplicó la ley Mordaza limitando el acceso de los vecinos a los plenos. Se estallo avanza que si gana los comicios del 24 de mayo, eliminará esa decisión. Os plenos, además de celebrarse no Consello, se celebrarán también en diferentes puntos de la ciudad. Por lo tanto, haberá plenos rotatorios nos diferentes rincóns de barrios e de parroquias de Ferrol, do entorno urbano e da rural. Se estallo propone además que cada seis meses se celebre un control del Ejecutivo por parte de los vecinos de la ciudad, a los que les permitirá también, igual que a la oposición, conocer todos los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones de obras públicas. El objetivo, según se estallo, es garantizar la transparencia y fomentar la participación ciudadana. La candidata socialista pidió además explicaciones hoy al Gobierno de Rivarela por el cambio durante esta legislatura de tres interventores. Se estallo avanza que modificará la relación de puestos de trabajo y potenciará el trabajo de los funcionarios frente a las externalizaciones. En tres años mudou cinco veces o interventor municipal, a persoa que eleva intervención municipal. Creo que Rivarela tiene que dar varias respostas sobre lo que está acontecendo no Gobierno de Ferrol, con cambios de interventor, con cambios de persoas que informan desfavorablemente a su dedicación o resolución da alcaldía. En este mismo punto coincide el candidato nacionalista Iván Rivas con la candidata socialista Beatriz. Se estalló con eliminar esa orden que existe en la actualidad que limita el acceso de los vecinos a las sesiones plenarias adotada esta decisión durante este mandato del Partido Popular. Iván Rivas asegura que si gana las próximas elecciones municipales, los vecinos podrán intervenir también en esas sesiones plenarias. Además, garantiza la efectividad de la participación ciudadana. El Venegá también coincide con el PSOE en retirar la orden que limita el acceso de la ciudadanía a las sesiones plenarias. El candidato del Venegá, Iván Rivas, ha asegurado la jornada de hoy que si esta formación gobierna, los vecinos podrán asistir si quieren al Pleno y tampoco se limita el número de mociones que las formaciones deseen presentar. Es necesario y fundamental rematar coa política iniciada por este Gobierno antidemocrática y autoritaria que no entrega a documentación a tempo, que entrega sesgada, que aproba cuestiones fundamentales para esta ciudad sin contar con mínimo debate político público. Rivas asegura que la participación ciudadana es fundamental en todos los proyectos que se pongan en marcha desde la Administración local. Por este motivo afirma que si llegan a la Alcaldía, impulsarán el Reglamento de Participación Ciudadana que el PP no ha puesto en práctica durante estos cuatro años de mandato. Impulsar a participación dos veciños e veciñas na vida municipal tanto para elaborar planos de investimento como orzamentos municipais y programas ou proyectos sectoriais de servicio. Faremos los a través de un programa de acción municipal a cuatro anos y un plano de municipal de participación que serán as ferramentas que permitan desenvolver a acción coordinada entre o Consello e o movimiento asociativo. Y el candidato popular a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha anunciado en la jornada de hoy un nuevo proyecto urbanístico. En esta ocasión se trata de la integración urbana de la carretera de la trinchera. Para eso se creará un falso túnel que generará una superficie peatonal de más de 13.500 metros cuadrados. Un nuevo espacio verde para el uso y disfrute de la ciudadanía. El candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rivarela, dentro de su programa Ferrol 2020, ha dado a conocer hoy una nueva propuesta en el ámbito urbanístico. En esta ocasión se trata de un proyecto de integración urbana de la carretera de la trinchera que une la avenida de Nicasio Pérez con la avenida de Las Pías y la avenida de Esteiro. Supondrá una intervención de sutura del tejido urbano para el que se prevé la creación de un falso túnel entre Camino de Barbeito y Calle Sartaña que favorezca la cohesión de la ciudad con los barrios como el del Bertón y Caranza. El proyecto contempla una superficie de uso público de más de 13.500 metros cuadrados para la que se propone el acondicionamiento de una red peatonal y ciclista. Complementariamente a estas actuaciones, José Manuel Rey propone la creación de un carril bici que en un futuro se puede integrar en la red global de la ciudad. Esta actuación se realizaría en dos fases. Una primera que se corresponde con el tramo más próximo al polígono de Agándara entre las calles Barbeito y Bertón para la que se destinarán 2,2 millones de euros. Y una segunda que corresponde al tramo más próximo a Esteiro entre calle Bertón y Sartaña para la que se prevé una inversión de 3,3 millones de euros. El alcalde en funciones de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha preguntado en la jornada de hoy al PSOE por qué cuando gobernó no inició los trámites necesarios para tirar parte de la muralla del Arsenal. Responde así a las declaraciones de la diputada socialista Paloma Rodríguez, quien en la jornada de ayer criticaba que el Partido Popular votara en contra en el Congreso de los Diputados de una proposición no de ley de los socialistas en la que se instaba al gobierno central a iniciar los trámites para sustituir la muralla del Arsenal por una verga. El alcalde en funciones de Ferrol, José Manuel Rivarela, pregunta al PSOE por qué durante su mandato no inició los trámites para la demolición de parte de la muralla del Arsenal. Rivarela responde así a las declaraciones de la diputada socialista Paloma Rodríguez, quien criticó que el PP en el Congreso de los Diputados votara en contra de una proposición no de ley del PSOE en la que pedía al gobierno central iniciar los trámites necesarios para sustituir la muralla del Arsenal de Ferrol por una verga o elemento similar que permita la apertura de la ciudad al mar. Yo lo que le preguntaría al Partido Socialista es que ellos gobernaron hace cuatro años, no sé si era tan fácil, no sé por qué no lo hicieron cuando estuvieron gobernando porque casi siempre gobernó el Partido Socialista en Ferrol. Rivarela recuerda que en su programa electoral del 2011-2015 se incluye, igual que en el del 2015-2019, abrir Ferrol al mar, algo que asegura están consiguiendo con actuaciones como la recuperación de los jardines de Herrera y el cantón de Bolíns. Yo he conseguido un convenio para sentarnos con el Ministerio de Defensa y con la Autoridad Portuaria para un gran proyecto de abrir Ferrol al mar como hicieron otras ciudades como Cartagena y Bilbao que pienso desarrollar en los próximos cuatro años. Por lo tanto, esa es mi aspiración. La Autoridad Portuaria de Ferrol participará a partir de la semana que viene en una nueva feria, la Feria Break Bull, que se celebra en Amberes. El organismo que preside, José Manuel Vilariño, ocupará parte del stand de los puertos de España para vender las potencialidades tanto de la dársena interior del Fernández de la Dreda como del puerto exterior. El puerto de Ferrol estará presente en la feria Break Bull Europe 2015 que se celebrará en Amberes entre los días 18 y 21 de mayo formando parte del stand de Ports of Spain que ocupará más de 120 metros cuadrados donde se ubicarán dársenas que mueven mercancías a granel, convencionales y rorró. El conjunto de los puertos españoles movió 250,5 millones de toneladas de graneles en 2014, lo que supuso un incremento próximo al 8% respecto al año anterior. De ellos, el 45%, 113,4 millones de toneladas de graneles tuvieron como origen destino algún país europeo, lo que representó un incremento del 5% respecto a los 108 millones de toneladas movidas en 2013. Igualmente relevantes fueron los 62,4 millones de toneladas de mercancía convencional que pasaron por los puertos del Estado de los cuales 13,5 millones fueron graneles en 2014 y los 48 millones de toneladas de tráfico rorró que confieren a la península ibérica y a nuestros archipiélagos un papel determinante en el transporte marítimo. La semana que viene comenzarán ya las obras de construcción de la futura Escuela Infantil de Neda. Se trata de la reconstrucción de la Escuela de Empedrón. Para llevar a cabo esta importante actuación, la Administración local cuenta con el respaldo de la Junta de Galicia a través de la Consellería de Trabajo Benestar que aporta 182.000 euros para ejecutar este proyecto. Según las previsiones iniciales, es que tras el inicio de estas obras, las mismas puedan estar concluidas para el próximo mes de septiembre. Las obras de construcción de la Primera Escuela Infantil de Neda darán comienzo la próxima semana. En el día de ayer, el Consejo firmaba el contrato correspondiente con Construcciones Anjar, la empresa adjudicataria de los trabajos de acondicionamiento de la antigua Escuela Unitaria de OEM Pedrón para habilitar en ella este servicio. Esta empresa ganó con una baja importante, pero con un compromiso. En vez de cuatro meses, hacer la obra en dos meses y medio. Por eso le aceptamos la baja económica y por eso contamos que esté terminada la obra exactamente en dos meses y medio. Lo cual empezaremos ya a licitar la gestión para tenerlo todo listo para este curso o incluso antes de septiembre poder abrirla. Los trabajos están presupuestados en 182.000 euros que financia al 100% la Consellería de Trabajo y Benestar de la Junta de Galicia. El proyecto elaborado por los servicios técnicos municipales contempla el acondicionamiento de dos plantas, baja y primera, que suman 264 metros cuadrados construidos y 218 útiles. La planta baja constará de un aula de casi 40 metros cuadrados para niños de cero a un año, un aula múltiple de más de 32 metros, un aseo adaptado, una cocina, un cuarto para los carritos y un hall de entrada. Nos achaca la oposición de que es una casa antigua, pues mucho más antigua era la casilla del Puntal y ha quedado preciosa. Por tanto, yo espero que con este dinero, que es menos del necesario para hacer un edificio nuevo, quede una escuela infantil digna, muy digna para Neda y un lugar privilegiado, pegada al paseo marítimo. La planta alta dispondrá de dos aulas, una para niños de uno a dos años de 40 metros cuadrados y otra para niños de dos a tres de 42 metros, un cuarto de máquinas, dos aseos adaptados, el cuarto de administración y un hall. El PSOE de Neda, al frente del que se encuentra Ángel Albariño, ha mostrado hoy su preocupación por las últimas decisiones del Gobierno Popular de Ignacio Cabezón de vender algunas parcelas municipales. El candidato socialista, Ángel Albariño, alerta del peligro de estas iniciativas comerciales que por ahora solo han reportado a las arcas municipales 8.000 euros. El portavoz del grupo socialista de Neda, Ángel Albariño, se muestra preocupado por las últimas decisiones tomadas por el Gobierno del señor Cabezón, tanto de venta de madera de parcelas municipales como otras fincas rústicas publicadas en el Boletín Oficial de la provincia en el día de hoy. Este grupo quiere recordar que recientemente se procedió a la venta de la madera de dos parcelas forestales por importe de más de 8.000 euros, sin que exista un proyecto de repoblación en la época primaveral como la que estamos, tal y como solicitó este grupo en el último pleno municipal, lo que lleva a la conclusión, según los socialistas, de que se trataba de generar liquidez para afrontar ciertas obras en época electoral. A esto debemos añadir, dice Ángel Albariño, la publicación en el día de hoy de la venta de tres parcelas rústicas con un plazo de presentación de solicitudes de ocho días, en un momento en el que el grupo popular sufre importantes bajas por abandono del mismo, no oficialmente, pero sí en la realidad, y por tanto, en decisiones que deberán ser meditadas y esperar a la nueva corporación municipal que se constituya tras las elecciones del 24 de mayo. Y balance positivo es el que hace el Consejo Narón del Servicio de Emergencia que comenzaba a funcionar el pasado mes de febrero. 19 profesionales forman parte de este equipo que ya ha tenido que actuar en diferentes emergencias que se han producido a lo largo de estos meses en el vecino municipio de Narón. Los naroneses ahora ya no tienen que llamar al 080, que es el número de teléfono del Parque de Bomberos de Ferrol, sino al 112 directamente que es Emergencias Galicia que transfieren la llamada ya al Servicio de Emergencias de Narón o también al 981-390-000. El pasado mes de febrero comenzaba a funcionar el Servicio Municipal contra Incendios Emergencias Narón tras decidir el Consejo de Narón no renovar el convenio de colaboración con Ferrol para el Servicio de Extinción de Incendios. Desde la Administración aronesa hacen un balance positivo del trabajo realizado por este nuevo equipo integrado por 19 profesionales. Como cualquier servicio nuevo que se monte sobre todo en el caso de emergencias pues todo el mundo tenía as dúbidas de cal podía ser o traballo a realizar o como iban a ser sus actuacións temos que decir que nos atopamos satisfeitos sobre todo y esto hay que aclararlo moito que os rapaces que es ya personal que entró a formar parte del por súa dedicación e aptitude. Si cualquier vecino de Narón necesita ayuda por algún tipo de emergencia debe llamar al 112 que es el número de teléfono de Emergencias Galicia que transferirá el aviso a Emergencias Narón o directamente al teléfono 981-390-000. Hay un problema con o número de bombeiros que temos compartido con Ferrol en este momento no se actuar non podíamos facer uso de ese número entonces cando hai unha emergencia solo teñen que chamar o 112 y o 112 automáticamente serán atendidos e senón tamén poden facerlo ao Novoitún 39-00-00 pero sobre todo en emergencias. La base operativa de Emergencias Narón está en las dependencias de Protección Civil en el Río del Pozo. Los agentes de Seguridad podrán contar con la ayuda del Consorcio contra Incendios de Galicia si es necesario. La Junta de Galicia va a financiar el acondicionamiento de la carretera de Orramo como paso previo al cambio de titularidad y cesión al Consello de FENE. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura remitió un convenio de colaboración al Gobierno local para asumir las nuevas competencias. La Junta de Galicia ha confirmado la cesión de la titularidad de la carretera de Orramo en FENE a favor de este Consello así como la ejecución de una serie de obras en el vial que el propio regidor establecía como imprescindibles para asumir la competencia sobre ella. Esa confirmación se reflejará en forma de convenio de colaboración entre la Agencia Gallega de Infraestructuras y el Consello de FENE un convenio que requiere de la aprobación del Pleno. Ya el anterior Gobierno socialista había solicitado en su día ese cambio de titularidad a favor del Consello una reivindicación que también gestionó el alcalde Gumersindo Galego ante la Junta de Galicia. Con este cambio el Consello podrá realizar cualquier actuación en la vía de casi 700 metros sin solicitar autorización previa a la Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestructuras eliminando así trámites y acortando tiempos. Este vial da acceso a la zona donde se abrirá la Segunda Escuela Infantil Municipal de FENE. Este domingo se celebra el Día de las Letras Gallegas que en este año 2015 está dedicado a José Filgueira Valverde. Desde las librerías de Ferrol durante estas jornadas se ha hecho una promoción intensa de algunas de sus principales obras. Las librerías de Ferrol ya están preparadas para celebrar el Día de las Letras Gallegas que este año se dedica al polifacético José Filgueira Valverde. Numerosísimas han sido las obras de este escritor intelectual, investigador, erudito y crítico español en la lengua gallega y castellana. En el ámbito intelectual gallego a Filgueira Valverde se le conoce con el sobrenombre de Ovello Profesor. Pronunció más de 1.600 discursos y escribió más de 1.000 artículos periodísticos y tiene una obra bastante extensa tanto ensayo y tenemos prácticamente todos los libros que se han publicado de Filgueira Valverde. Es innegable el trabajo divulgativo de Filgueira Valverde a favor de la lengua y de la cultura gallega. Por otra parte estamos ante una figura que suscita controversia y al mismo tiempo constituyó una personalidad fundamental en el transcurrir de la cultura y literatura gallegas a lo largo del siglo XX. Se le acusó de colaborador con el franquismo cosa que sus defensores dicen que quiso hacer un cambio desde dentro. Ferrol viene demandando ya desde hace años que se le dedique el día de las letras galegas a Carvallo Calero pero parece que los responsables de dedicárselo no están mucho por la labor así que seguirá Ferrol luchando. La central librera de Ferrol ubicada en la calle Dolores número 2 vende a precios muy asequibles auténticas joyas obras de José Filgueira Valverde. Del tiempo como siempre nos informa a continuación Meteo Galicia. El día comenzará en Galicia con intervalos de nubes bajas y nieblas en el interior las temperaturas mínimas descenderán de forma moderada mientras que las máximas ascenderán ligeramente los vientos operarán de componente norte flojos en Ferrol tendremos intervalos de nubes y claros con precipitaciones por la noche el viento soplará del norte y las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados ya conocemos ya conocemos el número de banderas azules que ondearán durante este verano en nuestros arenales en Ferrol repite la bandera azul para Doniño Sanxurcio Esmelle y la playa de Afragata en Cobas y buenas noticias para Baldoviño porque se recuperan las banderas azules que van a ondear durante este verano son las banderas de Meirás Froucheira Valeo Pantín y Villarrube nuestra comunidad autónoma la de Galicia es la primera comunidad española que tiene mayor número de banderas en titulares otras noticias destacadas del día los candidatos del PSOE y del Venegal a la alcaldía de Ferrol eliminarán la orden que limita el acceso de la ciudadanía al pleno si ganan las elecciones Sestallo y Rivas aseguran que potenciarán el reglamento de participación ciudadana comienzan las obras de construcción de la futura escuela infantil de Neda la reforma a la antigua escuela de Empedrón tiene un coste de más de 182.000 euros que será financiado íntegramente por la Junta de Galicia este domingo celebramos el día de las letras gallegas dedicado a José Filgueira Valverde las librerías de Ferrol promocionan las mejores obras de este destacado escritor del siglo XX pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es y también a través de nuestro canal de YouTube ver otros de los programas semiditos les dejamos ya con Fernando Rodríguez en debate en Televisión de Ferrol hoy con nuevas formaciones políticas en este caso de Ferrol para dar a conocer su programa electoral sigan en Televisión de Ferrol nosotros nos vemos mañana como siempre a las 9 de la noche buenas noches y hasta mañana en Televisión de Ferrol